Disfrutar, crear, componer. El curso de composición llega a su séptima edición en la Universitat Politècnica de València con un profesor de excepción, el profesor Leonardo Balada. Un total de 13 alumnos, de los cuales 9 son activos y 4 asisten como oyentes. Participan en este curso, que es una actividad del Máster de Música de la UPV. No puedo esperar que en pocos días hagan una sinfonía, ni mucho menos, pero hay unos compases que se ven que hay un desarrollo o una idea y es puramente estimularles a que sigan para adelante haciendo lo que han hecho durante unos días aquí. Veo gente con talento. Leonardo Balada es catedrático de composición en la Universidad Carnegie Mellon de Pittsburgh, en Estados Unidos. Nacido en Barcelona, es pionero de la simbiosis de música étnica con técnicas vanguardistas. Ha colaborado con Salvador Dalí, Camilo José Cela y Antonio Gala. Compositor primordialmente sinfónico y lírico, ha compuesto varias óperas. Una de ellas es Cristóbal Colón, que se estrenó en el Gran Teatro del Liceu de Barcelona en 1989, interpretada por José Carreras y Montserrat Caballé, con éxito internacional. En la actualidad trabaja en un proyecto titulado Cantatas sin palabras, sin texto previo, compuesto únicamente por sonidos fonéticos. Por definición va a ser una cosa bastante distinta de lo que existe. El peligro mío es conseguir que esto funcione realmente positivamente. Además, próximamente publicará un CD con el sello discográfico Naxos. En esta grabación colaboran el Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunidad Valenciana a través del Conservatorio Superior Joaquín Rodrigo, y luego el Máster de Música y los cursos de Música Electrónica y Videocreación de la UPV. Si tuviéramos que resumir de alguna manera el estilo compositivo de Leonardo Balada, yo diría que se refleja en él siempre una intensa relación entre la idea compositiva y el resultado en la composición. Las obras seleccionadas están interpretadas por el Ensemble Coleño, dirigido por Robert Ferrer, junto con el clarinetista Luis Fernández y el chelista Pere Joan Carrascosa.